Desde el Polideportivo Parque Sur de Leganés, Pressing Boxeo, gran combate estelar de los pesos superligeros. Pedro, el chinito Sánchez, invicto después de 27 peleas, frente a Edwin Murillo, campeón latino de la división. El broche de oro de una velada sensacional. Pressing Boxeo. Esta noche, después de Asalto de Cama, Telecinco, Primavera 92.